El premio TVE 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 1, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 14, 14, 25, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 31, 18, 20, 21, 32, 26, 26, 17, 18, 19, 21, 22, 21, 23, 31, 22, 23, 24, 27, 24, 27,. Incluso como aviones, eh chicos. ¿Das traumas? ¿No? ¿Es das traumas? ¿Cuándo presa un balón? ¿Cómo? ¿Cuándo presa un balón? No sé. Te lo digo yo. ¡Cambiame pa! ¡Vamos! No pasa nada. ¡Vamos! 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 ¡Llega Lucas! ¡Llega Lucas! ¡Llega Lucas! ¡Llega, listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Claro! Mucho más antes. ¡Vamos 더 rematando! ¡Vamos! ¡ rodastre! ¡Salt, salt! ¡Marchas! ¿Marcas? ¿Vien es también? ¡Sí! ¡Marchas! ¡Malvino el ocho! ¡Malvino el ocho! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Dentro! ¡Aria junto, chicos! ¡Ganta! ¡Aria, Aria, Aria! ¡Bien, Aria! ¡Lineas! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Legamos, Aria! ¡Legas, te lo haces! ¡Legas, chup! ¡A la casa! ¡Oscar, Oscar! ¡Dale! ¡Legas, sigue! ¡Falta, no! ¡Seguro! ¡Pensás, dale! ¡Bien, Lidia y voy dentro, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, tía! ¡Gasas! ¡Vamos! ¡Aquídate! ¡Vamos, aquídate! ¡Puevelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todos! ¡Todos! ¿Está bien Vicente? ¡Está bien! ¡Vale, vale! ¡Está bien Vicente! ¡Está bien! Llega Mar Eso es ¡Casa! ¡Casa! ¡Llega Mar! ¡Sigue en D! ¡Sigue en D! ¡Sigue en D! ¡Sigue en D! ¡Dale Oscar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Punta Lucas! ¡Eso es! ¡Para!!! ¡Sigue! ¡José! ¡Vamos, José! ¡Bien, José! ¡Buen, buen! ¡Buen, tu casa! ¡Está bien! ¡Nario! ¡Lucas! ¡Hola! ¡Júntate! 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 ¡Júntate que no puede! ¡Bien! ¡Bien, sin falta! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Ele iba! ¡Equilibrio yo! ¡Equilibrio yo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Ese control que es bueno! ¡Eso es! ¡Ayuda! ¡Y de Lucas! ¡Vente! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡A la falta! ¡Y es malir! ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda a Lucas! ¡Paradrass! ¡Eh! ¡Llukey! ¡ aż de acuerdo! ¡GAZiche! ¡Anazhtiche! ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 No tienes. No pasa. No pasa. No, no, chuta. Tira a mí, tira a mí. No, 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 chuta, no. Aguántale, aguántale, aguántale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡A la izquierda! 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 ¡A la izquierda!